Muy buenas tardes, bienvenidos a 90 a mediodía. Empezamos hoy con fuerza, con ganas y con ese tema de las entradas para el partido. Así es, porque ni bien acabó el sorteo, Mari, para comprar las entradas, los revendedores no tardaron en ofrecer boletos para el partido por el pase al Mundial ante Nueva. Pero los precios están literalmente por los cielos. ¿Cuánto es lo que piden por cada entrada? Se lo contamos a continuación. Todavía no ha pasado ni un día del sorteo por una entrada para el repechaje contra Nueva Zelanda en Teleticket y los revendedores ya están haciendo su agosto por Internet. Las populares, las más baratas, tienen un precio de 109 soles. Sin embargo, esta ya se vende, escúchelo bien, a 1.000 y 1.500 cada una. Más del 1.000% del valor real. Y eso que ni siquiera tienen las entradas en mano. Las de Oriente Preferencial las ofrecen a 2.000 soles y las de Occidente Lateral en 2.500 cada una, cuando su precio es de 500 nuevos soles en ambas zonas. Y aunque parezca increíble, los revendedores han llegado a ofrecer un palco para 9 personas a 30.000 nuevos soles, así como lo oye. Fueron casi 700.000 fanáticos los que esperaron por horas los resultados del sorteo. Sin embargo, solo 10.000 fueron los afortunados y a pesar de los esfuerzos por evitar la reventa con un nuevo sistema de venta, esto parece no frenar a estos inescrupulosos que siempre se aprovechan de la angustia, pasión y tristeza del hincha. Ya lo sabe, tenga cuidado con ser estafado. De todas maneras, este viernes a las 10 y 15 de la noche todos somos un solo corazón por Perú y esperemos gritar con pasión que estamos en Rusia 2018. De verdad que el precio parece alucinante, exorbitante. O sea, de 109 soles hasta 1.500 soles. La popular realmente preocupa porque de por sí ya los precios generales habían subido a diferencia de los otros partidos. Este partido es especial, es el partido que nos va a llevar al Mundial. Estos dos partidos del repechaje, pero eso no quita que ya la reventa se haya ido de las manos. Pero habrá gente que lo va a pagar, ¿no? Tal cual, o sea, con las ganas de estar ahí en el partido por eso es un partidazo, pero bastante platita, ¿verdad? Bien, pero vamos a contarles además que ayer se llevó a cabo el sorteo para la compra de las entradas de Perú-Nueva Zelanda, el sorteo formal. Apenas dijeron que a partir de las 5, aunque se demoró en salir los resultados, la gente estaba ahí en la computadora, pero usted sabe si es que es uno de los afortunados ganadores. En la siguiente nota le contamos qué pasos debe seguir. La espera para conocer a los 10.113 ganadores que podrán comprar sus entradas para el Perú-Nueva Zelanda en el Estadio Nacional ha comenzado. Primer paso. Para saber si usted es uno de los afortunados, ingrese a la página www.repechaje.teleticket.com.p. Ahí deberá colocar los datos con los que se registró. Si es que no tuvo suerte, en su pantalla saldrá su número de registro no está en la lista de ganadores. Pero si el mensaje es Usted es el ganador, será transferido a la plataforma de pago. Esto comienza el miércoles a partir de las 9 de la mañana más o menos. Es una compra normal online para la gente que tiene tarjeta de crédito o débito. Lo va a poder hacer sin ningún problema. Y la gente que no es bancarizada hemos puesto la opción de pago efectivo. A través de pago efectivo usted recibirá un código CIP que debe presentar a bancos e incluso bodegas con agentes del sistema pago efectivo. Además, cada ganador debe comprar obligatoriamente dos entradas. El recojo de entradas será aquí en el Estadio Nacional desde el domingo 12 hasta el martes 14. Usted debe traer su DNI. Si compró su entrada con una tarjeta de crédito o débito que no es suya, el dueño de la tarjeta debe acompañarla. Las entradas que no se recojan en los tres días indicados pasarán inmediatamente a la Federación Peruana de Fútbol. Una vez que ya compras y ya recoges, ya puedes hacer lo que quieras con las entradas. ¿Puedes regalar? Puedes regalarla. Así que olvídese de las largas colas, las amanecidas afuera del Estadio Nacional o la ansiedad frente a su computadora por obtener un cupo. Y prepárese para disfrutar de este partido decisivo que podría hacer realidad nuestro sueño de vivir un Mundial. Bien, y a pocos días de este trascendental duelo ante Nueva Zelanda, la selección peruana ya completó su primer entrenamiento en Oakland. En este recinto, con capacidad para 25.000 espectadores, la Blanca Roja realizó sus primeros ensayos con el balón y también con ejercicios físicos. Esta jornada contó con la presencia de hinchas peruanos en las tribunas quienes pudieron estar cerca de sus ídolos. El equipo de Gareca entrenará en esta ciudad hasta el día jueves y luego partirá a Wellington para enfrentar a los All-One. Bueno, y tras el primer entrenamiento, nuestros seleccionados mostraron su entusiasmo y también su compromiso por cumplir el objetivo de clasificar de todas maneras al Mundial Rusia 2017. Y así será. La verdad que hoy ha sido súper tranquilo, ya que la mayoría hemos llevado de viaje. Ha sido prácticamente un trabajo de recuperación y para estar ya mejor para mañana. ¿Se te puede felicitar ya? Porque nacieron los bebés, ¿cierto? Sí, 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 ya nacieron, gracias. ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? No, yo lo vi, yo vi el parto. Fue exactamente el día que me iba a concentrar con mi equipo. Me enteré que iba a ser cesárea, así que lo pude dar. Solamente para que entren los compañeros. ¿Nombres, sexo, se puede saber un poco algún detalle? Un hombre y una mujer. Ajá, o sea, la parejita. Sí, los nombres de esta vida tenemos un par de semanas para decidir. ¿De qué es lo que sientes tú en el grupo ahora, en estos trabajos, en la integración que has tenido con el grupo? No, muy bien, el grupo, como siempre, súper alegre, con muchas ganas de cumplir el objetivo que es la clasificación al mundial y contentos por eso. Hoy día el entusiasmo de la gente, afuera del estadio, muchos peruanos bailando, festejando, nuestra patria. ¿Qué sensación tiene un jugador cuando ve tanta emotividad de parte de los peruanos? Te vi en el aeropuerto también. Sí, no, sí, lindo, lindo, precioso. Creo que eso es lo que más le llena a uno, ¿no? Porque ves a compatriotas fuera de su país, de su hogar, entonces es muy motivante. Se va Renato Lotero ahorita a concentración. Sí, sí, sí. ¿Qué tal el compromiso con los jugadores? Hoy día creo que hay doble partido, por el Perú y por un gran capitán. Sí, siempre, siempre. Por él más que todo, que se merece esto y mucho más. A dos partidos de la clasificación a Rusia, ¿cómo hay que jugar en todos los partidos? A dos partidos de la gloria. No, hay que jugarlos con tranquilidad. Nadie ha estado en este momento, así que hay que estar tranquilos y pensar en lo que puede pasar. Son las 12 y 7 y la hinchada peruana ha sorprendido a los habitantes en Oakland. Así es, en las redes sociales los neozelandeses mostraron su admiración por el cariño con que los peruanos recibieron a nuestra selección. Es la euforia de la hinchada peruana en Oakland, captada por una joven neozelandesa que de inmediato compartió las imágenes en su cuenta de Twitter. Con el mensaje, los peruanos aman a su equipo. Michelle Prendivill destacó el cariño con el que los peruanos recibieron a la escuadra nacional a su llegada a Nueva Zelanda. Incluso, la joven también registró los momentos previos a la llegada de la selección, mostrando que nuestros compatriotas armaron una verdadera fiesta en el aeropuerto. La joven aseguró que los peruanos transformaron la acostumbrada tranquilidad de Nueva Zelanda en una verdadera locura por su selección. ¡Mirá lo ves! ¡Somos locales otra vez! ¡Mirá lo ves! ¡Mirá lo ves! ¡Somos locales otra vez! ¡Mirá lo ves! Esa es la alegría de los peruanos que contagian, que están tan lejos, pero todavía la viven así con más ganas, todavía creo. Realmente contagiante, digamos, toda esta fervor, pero además estamos con nuestro enviado especial que se ha ido hasta Nueva Zelanda, María, el más afortunado de este canal, creo. Ahí está, Gerson Taive con la sonrisa, Gerson junto a Paul Ortega que han llegado hasta Nueva Zelanda. ¿Cómo estás, Gerson? ¿Qué hora es allá, Gerson? Te estás despertando recién. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mari? ¿Qué tal, Siri? ¿Cómo te va a ver? Quiero saber exactamente el problema. Son las 6 y 10 de la mañana. Aquí recién está amaneciendo, compañeras. Está lloviendo, es más, dicho hace paso. Es por eso que hemos tomado el recaudo necesario para no afectar justamente los equipos que tenemos para transmitir. Y voy a darle el detalle de la información de las selecciones peruanas. Ahora estamos fuera del hotel donde el equipo peruano está alojado. Bueno, estamos a la espera, por supuesto, de algunos integrantes que están por llegar, por incorporarse al equipo nacional. Estamos hablando de Jason Flores, estamos hablando de Sergio Peña y del propio Miguel Trauco Juárez, que están viniendo de sus respectivas ligas de origen y con muchísimas horas de vuelo. Y, por supuesto, las conexiones que tienen ellos hacen más complicado y más largo, por supuesto, el viaje. Por ejemplo, André Carrillo nos decía que tenía o tuvo un viaje de casi 24 horas. No es una diferencia terrible en cuanto a los jugadores que salieron desde Lima, porque compartimos con ellos el viaje y duró tan solo 14 horas. Así que, bueno, el ambiente es bueno en la selección. Como les comunicaba, está amaneciendo aquí. Los jugadores seguramente van a despertar en un momento. Es complicado por el tema horario. Ahí es el mediodía, compañeras. Y, definitivamente, esto te juega una mala pasada. Así es. Ahora, lo que sabemos un poco, Gerson, además, es que ellos están en un hotel, digamos, donde el resto de medios no se puede alojar. Yo sé que ustedes han viajado en el mismo charter. Pero todo este viaje ha costado hasta 5 millones de soles. O sea, es realmente algo que permite a la comunidad del jugador para que puedan entrenar bien, puedan estar bien, bonito, ¿no? De hecho, ha sido un viaje muy caro el que ha tenido la selección. Y es más, el gerente de selecciones, el señor Antonio García Pais, señalaba justamente que el alza de precios en las entradas justificaba justamente este tipo de gasto que tenía la selección peruana en cuanto a logística para llegar aquí en Nueva Zelanda. Hay un buen ambiente, compañeras. Nosotros estamos a la espera de la llegada de estos jugadores. Vamos a interrumpir seguramente noticias en cuanto tengamos la palabra de Ison Flores. Ese es el jugar más esperado, el mismo trao con propio Peña que se van a incorporar porque el día de ayer, por ejemplo, Gareca dio permiso a los hinchas para que puedan ver las prácticas de la selección peruana. O sea, definitivamente es un gran ambiente y lo que está buscando Gareca es que justamente sienta la selección, el apoyo, el aliento de los peruanos. Claro que sí, vamos a verte haciendo barra, Gerson, entonces. Y que se le cule el resfriado porque está medio constipadito, creo, Gerson. Gracias, Gerson, por la información. Ya nos avisarás si hay novedades en cualquier momento. Gracias, Gerson. Ahora vamos a comentarles que la situación de Paolo Guerrero mantiene intrigado a todo el Perú. Así es, y sobre este tema tenemos información alentadora porque esta mañana el bioquímico brasileño Luis Carlos Cameron, quien fue contratado por el capitán de la selección, declaró en Brasil que el metabolito encontrado en la orina de Guerrero procede de la hoja de coca utilizada para el consumo de té en diversos países de Sudamérica. Para Cameron, la sustancia benzoilegdonina encontrada en los análisis no se relacionan con el consumo de drogas, sino con una infusión. En tanto, Pedro Fida, el abogado de Guerrero, dijo al portal Globosport que pronto acudirán la FIFA y que confían en la inocencia de Paolo Guerrero. Bien, y ese goleador peruano además está metido en el corazón de todos los trujillanos. De todo el Perú, yo creo, en general, ¿no? Pero esa ciudad le ha dedicado una composición musical, una cumbia. Vamos con eso, vamos a jugar. Paolo, Paolo, Paolo El coraje de la blanquirroja cual coloso se ha puesto de pie al conjuro de Paolo Guerrero su aguerrito y tenaz capitán al conjuro de Paolo Guerrero su aguerrito y tenaz capitán sus botines exhalan el fuego del vigor juvenil en acción que con goles defienden la patria redimiendo el honor nacional que con goles defienden la patria redimiendo el honor nacional su sutileza, su gallardía lo han hecho líder, lo han vuelto emblema su pujanza se impone en la cancha con su grito de guerra a Perú su pujanza se impone en la cancha con su grito de guerra a Perú Bien, 12 y 12 y seguimos con la información nuevamente el tránsito en la carretera central estuvo interrumpido Esta vez pobladores de los centros poblados Cupiche y El Sol y El Campo se enfrentaron esta mañana a la policía luego de bloquear esta importante vía a la altura del kilómetro 45 ellos protestaron de esta manera contra el gobierno pues afirman que no se han realizado obras de reconstrucción ni de prevención tras el desborde del río Rima que se ha producido durante el año El Niño Custer Esa medida perjudicó a los conductores y pasajeros de cientos de camiones, trailers y buses y a esta hora ya se ha reabierto entonces la carretera central después de lo que están viendo en imágenes Igual esperemos de que eso no vuelva a ocurrir porque son cientos de personas también que van por esta importante vía más aún en la mañana es caótico como ven en las imágenes que se paralizó completamente el tráfico y la gente por ejemplo si quiere llegar a su trabajo no pudo o simplemente hacer lo que tenían en mente entonces ojalá que eso no vuelva a pasar y que lleguen a un diálogo para que las cosas cambien en este lugar Bien, y vamos al plano político la congresista Karina Beteta y su asesora fueron asaltadas esta madrugada El brutal ataque se produjo en la puerta de la casa de la legisladora los delincuentes huyeron pese a que la policía activó el plan Cerco Cuadra 12 de la avenida Artes Norte en San Borja observen el desplazamiento de la policía y el serenazgo de este distrito porque hace tan solo unos segundos acaban de asaltar a la congresista Karina Beteta en la puerta de su domicilio junto a su asesora ellos están ahí rindiendo ya la manifestación a la policía nacional y es que además en estos momentos se viene realizando el plan Cerco para tratar de ubicar a este vehículo negro con dos delincuentes armados congresista y asesora fueron encañonadas por delincuentes que afortunadamente no lograron disparar veníamos del trabajo y bueno estaba esperando el taxi y en ese momento bajó de un automóvil dos asaltantes con mano armada y bueno le arrebataron la cartera la congresista salió de su casa para esperar el taxi de su asesora y fue allí en donde son interceptadas por estos zampones estábamos esperando el taxi y se paró más o menos donde que estaba la policía y bajó un hombre ¿no? con arma de fuego y me apuntó y me pidió el celular y la cartera y se fue cuestión de segundos cuestión de segundos sí el vehículo de los delincuentes estaba estacionado aquí exactamente en el Girón Redón en San Borja dobló hacia la derecha y avanzó cerca a 30 metros para finalmente asaltar a la congresista Beteta y su asesora a media cuadra exactamente en la puerta de la vivienda de la congresista creo que es una muestra que esto debe de llamar a la reflexión y tomar acciones inmediatas al ministro sobre todo del interior que mira que todos los días hay asaltos y esperemos pues que se tenga que combatir esa delincuencia además 90 fue testigo en exclusiva de como la policía intentó buscar a los delincuentes por el GPS del celular robado pero todos los esfuerzos fueron en vano la congresista Karina Beteta solicita mayor seguridad en esta zona de San Borja en donde en los últimos días los asaltos se han incrementado bien y tras una investigación que duró hasta 8 meses esta madrugada la policía capturó a 35 miembros de la banda criminal los chacales del desierto esos sujetos son acusados de apropiarse de terrenos extorsionar e incluso de sicariato un golpe certero a la extorsión el sicariato y el tráfico de terrenos en el norte del país 35 integrantes de la peligrosa organización criminal los chacales del desierto de Chimbote cayeron la madrugada del martes cuando descansaban en sus hogares según la policía esta banda estaba dedicada desde el 2012 a la usurpación agravada de terrenos del proyecto Chinecas ubicado al sur del distrito de Nuevo Chimbote en Ancash los chacales del desierto eran liderados por Daniel Cabrejos conocido como Daniel Caracha quien a su servicio tenía una red criminal encargada del cobro de cupos más de mil policías y 54 fiscales llegaron hasta las casas de los delincuentes que tenían en su poder un arsenal de armas municiones AKM dinamita y ocho vehículos que fueron incautados una investigación que tomó ocho meses al ministerio público para capturar a los miembros de esta banda que según la policía serían responsables de 10 asesinatos en el norte del país entre los detenidos también se encuentra un funcionario de la municipalidad de Chimbote conocido como el arquitecto y quien según información del ministerio público se encargaba de entregar planos a los invasores que luego eran extorsionados los chacales del desierto utilizaban armas de fuego y artefactos explosivos para perpetrar sus crímenes el juez admitió una detención preliminar de 15 días para los detenidos la fiscalía pedirá 36 meses de investigación para la banda son las 12 y 19 ya son investigados altos mandos de la policía que participaron en la fiesta de un empresario minero donde fue agredida una fiscal los oficiales asistieron a esa reunión en vehículos de la institución tras la grave denuncia de la agresión a una fiscal en Nazca que investigaba la participación de altos mandos policiales en una reunión donde acudieron utilizando unidades del estado el jefe policial de la macrorregión y cayacucho informó una investigación obviamente no creo que esté mintiendo es un hecho que pasó las evidencias gráficas de video lo demuestran hay que evaluar las mismas y bueno pues es materia de investigación una denuncia hecha por el programa punto final detalla como la fiscal Patricia fue al lugar donde se realizaba la fiesta del empresario César Monjes Márquez quien es acusado de fracturar el dedo de la representante del ministerio público cuando perdió los papeles por interrumpir su celebración la fiscal se acercó a este lugar para constatar que efectivos de la policía se encontraban en esta fiesta y que habían ido con vehículos de la institución policial la fiscal también denuncia la inacción de la comisaría del ingenio porque cree que no la asistieron debido a que en esta fiesta se encontraban policías de mayor rango y que por temor no los podían detener le estamos pidiendo el cuaderno de providencia le estamos pidiendo el cuaderno de providencia lo que me permite señor teniente señor teniente ah perdón yo también soy la fiscal de turno señor con los dos porque los dos somos los fiscales de turno el cual no ocurre el ministerio del interior tomará cartas en el asunto y también investigará a los policías que estuvieron presentes en esta fiesta realmente indignante que como tú decías Mari no solamente trata de acción de fiscal sino que la agresión llega a romperle un dedo claro y que no pase nada y que la gente bueno los reporteros y los periodistas de punto final vayan a preguntar y lo nieguen simplemente no quieran responder bueno pues es lo que dijo el policía sin embargo llegamos al tema de que están o sea no le hacen caso no respetan a la autoridad que es la fiscal que está pidiendo ahí también el ir también está pidiendo ingresar a un lugar porque tiene el dato que algo está pasando ahí y además que también es una mujer ¿cómo un hombre va a tratar así? así es y en medio de una fiesta además con los policías en sus carros pero bueno vamos a ver en qué termina este caso por supuesto pero ahora nos vamos porque enardecidos pobladores de la provincia de Ambo esta vez en Huánuco ingresaron al Palacio Municipal y sacaron a la fuerza al alcalde Agustín García Torres a quien acusan de ausentarse de la comuna y ahí lo estamos viendo en pantalla como lo retiran del edificio y lo están acusando además de no gestionar obras para la localidad bueno ahí le han lanzado huevos tienen las cáscaras ahí en la casaca mientras está caminando él con una sonrisa en el rostro sinceramente pero bueno lo que también sucede es de que ellos querían que escuchen los reclamos ¿no? y por eso es de que lo están sacando no sacando mira está con patadas así es y no contentos con eso además lo llevaron a la plaza y lo hicieron sentarse en medio de la plaza ahora lo van a ver ustedes y lo sacan lo sacan y lo exponen ahí públicamente ¿no? en medio de la plaza bueno lo que han pedido es la vacancia ¿no? han pedido la vacancia de este alcalde que fue aceptada por la mayoría del consejo bien y el vocero de fuerza popular Daniel Salaverri exigió la destitución e inhabilitación del fiscal de la nación en una denuncia constitucional que deberá ser evaluada por el pie el fiscal de la nación Pablo Sánchez es ahora el blanco del fujimorismo que cuestiona su supuesta inacción para investigar a las empresas consorciadas de Odebrecht Daniel Salaverri vocero de fuerza popular es quien presentó la acusación constitucional en su contra es por la omisión funcional por no haber garantizado que se hayan iniciado ya las investigaciones contra varias empresas peruanas socias de la empresa corrupta Odebrecht Salaverri dijo que actuaba a título personal aunque no quiso ahondar en detalles sobre su acusación sin embargo en el documento que presentó acusa al fiscal Sánchez de omitir sus funciones en la lucha contra la corrupción y de violar el principio de imparcialidad aunque Keiko y su partido son investigados como una supuesta organización criminal el legislador nega una revancha política lo que queremos es encontrar la verdad a través de una investigación seria y ajustada al debido proceso la acusación resalta que Grañen Montero y otras empresas ex socias de Odebrecht no son investigadas por el ministerio público además recuerda que Jorge Barata mencionó que las demás compañías se conocían de las millonarias COIMAS yo espero que esta denuncia no solamente sea admitida sino que finalmente el pleno del congreso pueda tomar la decisión de destituir e inhabilitar al actual fiscal de la nación la acusación de Salaverri sorprendió a diversos líderes políticos incluida la presidenta del consejo de ministros Mercedes Araos no la conozco ya no la he visto no puedo opinar una acusación que ya se encuentra en la subcomisión de acusaciones constitucionales y que podría llegar al pleno del congreso donde la mayoría fujimorista será quien defina la suerte del fiscal de la nación tras la denuncia presentada por Daniel Salaverri el fiscal de la nación Pablo Sánchez aseguró que no tiene miedo e insistió en que no dejará la lucha contra la corrupción su respuesta fue directa y contundente después de treinta y tantos años de servicio a la fiscalía pues a estas alturas no me voy a milanar no voy a tener miedo ya estoy grandecito para eso y entiendo que los ficales también piensan igual que yo acá no vamos a tener miedo de seguir luchando contra la corrupción no la corrupción acá en el Perú estas fueron las primeras palabras del fiscal de la nación Pablo Sánchez tras conocerse la denuncia constitucional que presentó el congresista Daniel Salaverri en su contra por según argumenta una grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción relacionado al caso Lavallato con esta denuncia fuerza popular busca la destitución e inhabilitación de la cabeza del ministerio público algo que Sánchez no acepta y aquí nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de amenaza ni de presión de nadie de grupos ni aquellos que se sienten quizás con el temor de ser involucrados en una investigación las palabras de Sánchez aluden a la investigación abierta por la fiscalía contra Keiko Fujimori en el marco de la ley de crimen organizado nadie tiene corona se investiga a todos por eso es que cuando alguien se siente aludido afectado o tiene temor de una investigación pues aparecen las reacciones quizás apresuradas apresuradas temerosas pero eso no va a impedir que hagamos nuestro trabajo fiscales de todas las instancias expresaron su respaldo al titular del ministerio público durante una ceremonia en la que rechazaron cualquier intromisión política hacia la función que desempeñan bien y es momento de ir con el dato de la casera a esta hora 12 y 26 con los precios más baratos de algunos productos que los utilizan más en el hogar ahí lo tenemos en pantalla por ejemplo en el gran mercado mayorista de Santanita el oyuco largo está 90 céntimos el kilo la vainita americana un sol 10 y la zanahoria 45 céntimos el kilo la cebolla cabeza roja está 85 céntimos el kilo el frejol verde canario un sol 80 y la haba verde serrana un sol el kilo pausa ya de volver con hoja el sorprendente perrito con marca paz y también emotiva pedida de mano a una profesora en un aula con eso y más regresamos no se muere 12 con 30 ya vamos a seguir con la información concernación ha causado la difusión de un video en el que se observa como unos policías exigen besos y favores sexuales a tres mujeres que acababan de detener este hecho sucedió en México indignante así han calificado este accionar de unos policías de la comisaría de Catepec en México luego de que se difundieran imágenes donde los efectivos chantajean a las detenidas a cambio de favores sexuales no es luz el terrible hecho ha indignado a toda la población mexicana según testimonios de las mujeres involucradas el último sábado fueron entretenidas sin motivo alguno por los policías de los arcos de Catepec quienes las encarcelaron en la comisaría una vez allí los policías no solo se comportaron agresivos sino hasta que les pidieron favores sexuales a cambio de liberarlas y uno de los policías hasta le pide un beso a una de las mujeres las involucradas denunciaron el hecho ante las autoridades del municipio de Catepec ciudad considerada una de las más peligrosas del país azteca por lo que muchos usuarios compartieron el video indignados exigiendo que los policías se preocupen más por velar por la seguridad son las 12 y 32 el ministerio de justicia y derechos humanos confirmó que el cargo de presidente de la comisión de gracias presidenciales será ocupado por el actual viceministro de justicia Juan Falconi Galvez cabe recordar que el cargo había quedado vacante tras la renuncia de Orlando Franchini Orsi quien había sido designado el pasado 6 de octubre y ostentó el cargo solo por 6 días la resolución ministerial que confirma esta designación cuenta con la firma del ministro de justicia Enrique Mendoza bien y a esta hora les contamos que la imprudencia y el exceso de velocidad siguen siendo la causa de varios accidentes esta mañana como lo ven en pantalla en la avenida Trapiche de Comas el choque de un camión y una combi de transporte público dejó hasta 4 personas heridas según testigos esta combi se trasladaba en sentido contrario al indicado el chofer del vehículo terminó con fracturas y su estado es delicado el otro chofer también resultó herido al igual que dos pasajeros los vecinos afirman que los accidentes en esta zona son frecuentes y por ello piden mejorar la señalización y el control de tránsito en la zona en Australia al menos dos niños fallecieron luego de que un auto impactara contra un salón de clases el accidente dejó varios pequeños heridos la policía señaló que la conductora quien fue a dejar a su pequeño el colegio perdió el control del auto hasta el momento se desconoce si este vehículo tuvo alguna falla mecánica o fue un error humano bien y más de 18 toneladas de leche que tenían como destino el norte del país se derramaron en la vía de evitamiento en Trujillo esto sucedió luego de que el conductor del camión cisterna que transportaba la carga se despistara las más de 18 toneladas de leche que se derramaban de este camión cisterna inundaban la vía de evitamiento en Trujillo luego de que el conductor de la pesada unidad se despistara y quedara volcado en una zanja a un costado de la carretera la carga tenía como destino el norte del país agentes de la policía local llegaron hasta el lugar para levantar el accidente que ocasionó gran congestión vehicular afortunadamente el chofer resultó ileso las autoridades aún investigan las causas de lo ocurrido pero no se descarta que todo se trate de una falla mecánica 12 y 35 y en Chile un grupo de vecinos cansados de la delincuencia envaló literalmente a un ladrón esto en plena calle así es el delincuente permaneció así por varias horas y fue detenido por la policía le dieron una lección que no olvidará jamás fue así como un grupo de vecinos utilizó un rollo de embalaje para detener a ese delincuente que minutos antes había robado la cartera a una mujer en Chile pegado a un árbol el ladrón se mostró arrepentido pese a que pidió que lo soltaran las personas no pararon hasta dejarlo completamente cubierto de plástico entre gritos el delincuente permaneció así por más de dos horas hasta que llegó la policía para llevarlo a la comisaría imagínense ustedes a qué nivel de indignación llegan las personas para terminar pues embalando al ladrón puede resultar gracioso pero la verdad no lo es la imagen impacta de por sí ver a una persona embalada con toda esta cinta alrededor de un árbol pero vamos al nivel de desesperación para llegar a hacer eso bueno y evidentemente es una evidencia valga la redundancia de falta de autoridad en el lugar bien vamos a seguir con la información y esta vez nos vamos hasta Puerto Rico la primera dama causó controversia en una entrevista al asegurar que el autor del libro 100 años de soledad era Paulo Coelho este error le ha traído una ola de críticas está física prácticamente era difícil respirar cuando uno entraba no le perdonaron tremendo error la primera dama de Puerto Rico Beatriz Roseló fue víctima de burlas y críticas en redes sociales luego que aseguró que el autor del libro 100 años de soledad era Paulo Coelho y no Gabriel García Márquez estaría interesante poder difundirla en inglés en Estados Unidos ¿hay planes de eso? hay planes de hacer la versión en inglés igual que que Paulo Coelho hace su libro de 100 años de soledad en inglés y llegan más personas así Roseló trató de explicar la campaña que está liderando para ayudar a la reconstrucción de la isla luego del paso del huracán María la primera dama señaló que para difundir su labor a nivel internacional pensaba traducir la canción del evento en inglés como lo hizo el autor en su libro luego de la sorprendente respuesta una persona le alcanzó un papel a Roseló y corrigió su error una respuesta que ha indignado a los puertorriqueños por la falta de cultura de su primera dama bien y ahora nos vamos desde este país hasta Brasil porque una pequeña promesa del skateboard es un éxito en las redes sociales vamos a conocer más sobre esta niña skater que es la nota que sigue a continuación Raiza Leal se ha convertido en una sensación en Brasil por su talento en el skate con tan solo 10 años su pasión por este deporte extremo la ha llevado a ganar los primeros lugares de algunos campeonatos locales de skateboarding infantil esta niña no es solo fiel amante de la patineta sino también de las redes sociales donde comenzó su fama al publicar videos como estos desde ahora Raiza ya tiene claro que se convertirá en un skateboarder profesional son las 12 y 39 esta chica es realmente sorprendente así es pero nos vamos ahora a otro país estamos en el plano internacional en México médicos le colocaron un marcapasos a un perrito es que sufría suficiencia cardíaca gracias a esto le pudieron salvar la vida el informe de nuestro canal Aliado Azteca Veterinarios y cardiólogos poblanos han hecho historia al implantar el primer marcapasos para un perro en el país Trixie una French Poodle de 9 años de edad fue la beneficiada Trixie es una perrita que cursaba con una enfermedad que generaba que su frecuencia cardíaca fuera demasiado baja y lo cual hacía que sus demás órganos también empezaran a fallar en otros tiempos si ella hubiera sido diagnosticada seguramente no habría oportunidad de haber hecho más por ella pero en este momento y gracias también a la colaboración de los cardiólogos pudimos realizar la implantación de un marcapasos la enseñanza que les dejó el caso de Trixie aseguran es inolvidable a pesar de las complicaciones que se presentaron durante el procedimiento que duró aproximadamente dos horas el aprendizaje el aprendizaje es bilateral para los veterinarios esto fue una situación excepcional y para nosotros el darnos cuenta que bueno hay que ayudar y la manera de poderlo ayudar todo este procedimiento fue gratuito esta colaboración no termina aquí se busca que veterinarios y cardiólogos sigan colaborando y así beneficiar a más mascotas como Trixie quien a través de su dueño demuestra su agradecimiento agradecer mucho de nuevo al doctor Cristian y a todos los colaboradores que hicieron posible esto y este y segundo también creo que es como un como parte de del comienzo para abrir una brecha en este tipo de casos gracias a 14 especialistas entre cardiólogos y veterinarios Trixie ha podido mejorar su calidad de vida con imágenes de Raúl Arellano Iván Borges Azteca Noticias al volver emotiva pedida de mano de profesora en un aula y también aunque usted no lo crea un monje asombra al mundo al meditar en una olla con aceite hirviendo con eso y más regresamos son las 12 y 45 nos vamos hasta España donde un joven decidió proponerle matrimonio a su novia en su lugar de trabajo pero donde es esto nada más y nada menos que en un salón de clases vamos a ver decidió ir hasta la universidad donde trabaja su novia para sorprenderla con una romántica pedida de matrimonio en España pasa así este joven irrumpió en la clase de su amada una profesora de ciencias para dedicarle unas palabras la verdadera razón por la que hoy me encuentro aquí es la profesora que os estaba dando clase ella me enamoró desde el mismo instante por el vagón de tren en el que íbamos camino a la universidad ella no podía creerlo alumnos y colegas tienen testigos de esta original propuesta que sellará su historia bien mucha emoción entonces pero no solo en Europa se hacen locuras de amor en Huancayo un payaso hizo llevar a su novia hasta una comisaría para proponerle matrimonio vamos a mostrarle las imágenes exclusivas Sara Libla Solano estaba nerviosa porque este policía le exigía que la acompañara a la comisaría de Huancayo para responder por una denuncia cuando abrió la puerta de la unidad la mujer se dio cuenta que el policía era un cúpido Antonio Camacachi es payaso de profesión y por eso su mujer pensó primero que era una broma pero luego se dio cuenta que la pedida de mano era lo más serio que su esposo había hecho en su vida el policía del escuadrón de emergencias se retiró con la misión cumplida mientras que Saralí y el payasito brillantín prometieron formalizar su unión con la que tuvieron dos hijos y quienes fueron también cómplices de su papá en esta pedida de mano el roce de unas mamas son esas locuras románticas que literalmente encantan son las 12 y 48 vamos ahora a Tailandia que es donde un monje asombra al mundo al meditar en una olla con aceite hirviendo hasta el momento nadie ha salido herido en este tipo de prácticas puede permanecer así por más de media hora este monje ha sorprendido a todos al meditar en una olla con aceite caliente en Tailandia él permanece muy tranquilo con el fuego debajo de él un nivel de concentración realmente asombroso decenas de turistas han considerado que este hecho se debe a un milagro o a los grandes poderes psíquicos del monje que le permiten controlar el dolor sobre su cuerpo bien y vamos con más esta vez una japonesa no tuvo mejor idea que emplear su comida como maquillaje en la oficina vamos a ver lo que resultó para esta joven olvidarse su sed de maquillaje al ir al trabajo no es ningún problema ella sabe usar la comida que encuentra en la oficina para arreglarse si tiene un evento de última hora una caja de té filtrante dulces frutas y galletas son suficientes para maquillar su rostro que no es no es nada o no es un evento Si se trata de embellecer sus ojos, ella encuentra lo necesario para hacerlo. Solo faltan los labios y el cabello. Un armario con ropa de emergencia en el baño y listo. Perfecta para educación. 12.51 y una valiente mujer denunció a su vecino, a quien acusa de haberla golpeado e intentado ultrajar. El caso ya es investigado por el Ministerio Público. Mire el cuello de esta mujer, los moretones, son producto de un intento de violación. El baño me quiso agarrar, me estaba forcejeando, me quería bajar el pantalón y encima me hizo estas cosas. A ver, muestre por favor, gire por favor señora. A ver, ya. Quien la atiende es un policía de la Comisaría Mariscal Cáceres de San Juan de Lurigancho. El agente está indignado. El relato de esta mujer de 34 años estremece. Acusa a su propio vecino. Dice que la llamó prostituta y la quiso violar en el baño que comparten. Llamando mi ropa acá. ¿Tú estuviste lavando aquí? Y yo dije, señor, está con ácido la ropa del baño. Le digo, no entre. Y me dijo, puta de mierda, que eres una colchina. Pero yo le dije, ¿en qué momento hay el puteo para que tú me digas puta? Eso fue lo que le dije. Y yo en mi defensa agarré esto. Yo le dije, yo dije, a mí no me vas a decir puta. Y me empezó a gritarme, no sé, a decirme. Y me agarró acá adentro y me quería violar. Y yo empecé a gritar, pedí auxilio, mi hijito salió. Y la señora bajó de arriba, me soltó, sino me iba a violar. Te iba a violar. ¿Qué parte te agarró de tu cuerpo? Me agarró el mío, me agarró el pantalón. La policía identificó al intervenido como Hernando Avilés Rebollar, de 38 años. ¿Está de acuerdo con la intervención? Sí, sí, papá. Ya, muy bien. Nos dirigimos a la comisaría de la jurisdicción. Según nuestras fuentes policiales, el acusado había bebido licor. Esta mujer está asustada, pero con valentía denunció a su agresor. Y a regresar, grandes talentos en los castings de Yo Soy Giles. Con este mes regresamos. Un buen amor que me quiera, un buen amor que me ame. El cantante Luis Miguel lanzó la cortada de su nuevo disco. El material de este artista será lanzado a nivel mundial este 24 de noviembre. El sol de México ya tiene todo listo para regresar a la música. México por siempre será el nombre del nuevo disco del cantante Luis Miguel. Luego que se diera a conocer el primer tema que marcará el regreso del artista a la música, el intérprete de La Viquina compartió la portada de su nuevo álbum en redes sociales. El nuevo material discográfico estará disponible en preventa digital a partir del 17 de noviembre y será lanzado a nivel mundial el 24 de este mes. Sonriente y con ese bronceado que vuelve locas a las fans, Luis Miguel promete brillar nuevamente. Bien, y el astro del fútbol, Diego Armando Maradona, conducirá un programa en Venezuela durante el Mundial de Fútbol. Mira tú, ¿hasta dónde se va? Él recibió el aval de su amigo, el presidente Nicolás Maduro. El astro del fútbol, Diego Armando Maradona, firmó un contrato con una televisora venezolana para conducir un programa durante el Mundial de Rusia 2018. De la mano del 10, así se llamará este nuevo programa que tuvo el aval de su amigo, el presidente Nicolás Maduro, con quien compartió durante el anuncio de este nuevo espacio, donde el exfutbolista volverá a la pantalla chica. Maradona es un asiduo defensor del régimen de Maduro, quien en un episodio reciente salió en su defensa y dijo que era un soldado más para Venezuela, si el presidente lo pedía. También tuvo una estrecha relación con los fenecidos dictadores Hugo Chávez y Fidel Castro. Regresamos a nuestro país porque la versión infantil de Yo Soy volvió latina, por fin. Estos pequeños invitadores han sorprendido el jurado y además se han llevado los aplausos de los presentadores que esta temporada además incluyen a tres niños. Díganos nuevamente quiénes son y cántenos. Nosotras somos... ¡Aguagua! ¡Eso! Voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame Que me consuele Que me ame Que me quiera Que no sea un falso amor Que me lleve a las estrellas Que no sea un loco amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Dinos fuerte quién eres y canta. Yo soy Pedrito Fernández. ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista que ya no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos dormidores Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Yo soy, soy Luna Ni si me hubiera ocurrido No hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies No hay gravedad Solo hay alas Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo a la distancia y en el tiempo Yo te amo tanto, tanto Te amo yo Imanol Bravo, Imanol Yo soy Katy Perry Soy tú, bro Y lo sabes And you change your mind Like a girl changes clothes Yeah, you be a mess Like a bitch, I would know You change your mind Like a girl changes clothes Like you Like a bitch, I would know And you Always think Always be Always be Practically I should know The only cool for me Bien, bueno, Mari Calixtro va a ser también la Katy Perry del canal Ah, qué gracia Por adicionar en el siguiente Yo Soy Pero realmente talentosos Esos chicos que además se expresan y se mueven con fuerza Y se nota que disfrutan además lo que hacen, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho la actitud como tenemos a chiquitos, ¿no? Que están ahí cantando y que no hay vergüenza con la cámara Simplemente es un tema de que están ahí, se desenvuelven Y además que este plus que viene en esta temporada, Yo Soy Kids De también estar con niños que sean parte, ¿no? De opinar lo que están cantando también los demás, pequeños Está bonito, está divertido Claro que sí, siempre Katia Palma Pues ahí con toda la chispa del programa Y además lo importante es que hay música para todos los buses Había clubes, ¿no es cierto? Habían rancheras, había Katy Perry Había de todo Y realmente demuestran un tremendo talento al desenvolverse de esa manera Con el jurado siempre, pues, cómplice de estas travesuras, ¿no? Bueno, lo tenemos ahí ya de lunes a viernes a las 8.30 de la noche Yo Soy Kids Bien, y vamos ahora sí con nuestras efemérides latinas Porque un día como hoy, hace 104 años Nace el novelista y dramaturgo, filósofo y periodista Albert Camus Se hizo conocido en 1942 con su novela Corta, El extranjero y como el ensayo, El mito del ciclo Estas obras reflejan la influencia que sobre él tuvo el existencialismo Y se materializa en una visión del destino humano Como un absurdo, realmente deprimente Cuando algunos leíamos sus novelas en verdad en la universidad Una de sus frases célebres señala que El éxito es fácil de obtener Lo difícil es merecerlo En 1947, Camus obtuvo el premio Nobel de Literatura Tres años después, murió en un accidente Póstumamente fue publicada su novela Una muerte feliz Ahora sí, nos vamos Nos despedimos, nos vemos el día de mañana Que tengamos una ¡Gracias!